X-H-E-V-F-M es Locura FM, 99.9, transmitiendo la música que más te gusta, desde Mirador Sin Número, Ejido de la Garcen y Zúcar de Matamoros, Puebla, con 6.000 watts de potencia, Locura FM, 99.9, pasión por los éxitos, una estación de Capital Media, Locura FM. Locura FM, pasión por los éxitos, Locura FM, 99.9.